¡Hola a todos! Mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. Perdonen si estoy muy despeinada. Ya es normal mío. El día de hoy, como ustedes ya vieron ahí abajo en el título, vamos a estar haciendo un video diferente. Siempre digo diferente, pero ¿cómo se podría decir? Nuevo, nuevo. Y es que vamos a estar adivinando palabras de diferentes países o de los países que ustedes quieren que adivinen. Y primeramente, obviamente, como ustedes ya vieron ahí abajo en el título, no es sorpresa con el país con el que voy a empezar. Y obviamente es México. Me parece que este país tiene una variedad de palabras o dichos o frases bastante interesantes, diría yo. Así que pues, perdonen si estoy muy lenta, son las 6 de la mañana y si estoy grabando a esta hora, lo siento. Así que sin más chachara, comencemos. No me odien si le erro a la mayoría de las frases que seguramente lo vaya a hacer. Recuerden que es un adivinando. Y obviamente si ustedes son de ese país, me van a estar dejando ahí abajo en los comentarios qué es lo que realmente significa cada una de las frases, dichas palabras, lo que sea que vayamos a decir. Y pues obviamente yo los estaré leyendo como siempre. La primera dice, Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. Realmente yo en una de estas las he escuchado, por eso las busqué. Y por lo que yo entiendo al nopal. Voy a tirar cualquiera, pero siento que nopal hace referencia a alguien, puede ser a un hombre X. Y las tunas serían, pues, novias o algo así. Y siento que la frase es como que hace referencia a que al muchacho solo se le acercan las otras chicas cuando tiene novia. Probablemente esté en lo errado totalmente, pero es como que sí, al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. No sé, es lo que yo siento que significa. Díganme ustedes ahí abajo qué dice. La segunda dice, Esto se me hace fácil, pero a ver, si yo digo que es fácil el error, no me odien, no me tiren odio. Es lo que yo presiento, lo que mi corazón presiente. Siento que es como que, es como decir, no hay que buscarle más lío al asunto, o más, sí, más lío al asunto. Como que si hay un problema, ya no hay que seguir buscándole para seguir provocando más problemas. Ajá. La tercera dice, ¿Ves que el niño es pedorro y le das frijoles? Ok. Por los frijoles, o sea, los frijoles te dan gazon, bueno, te dan pedos, te dan gases. ¿Ves que el niño es pedorro y le das frijoles? ¿Será que el niño se tira muchos pedos, se manda muchas cagadas, y decirle que le das frijoles significa que se va a mandar más cagadas aún? No sé si de esas o de las otras, pero bueno, ustedes me entendieron. La cuarta dice, Yo entiendo como que si alguien nace para algo, como que la vida le brinda más oportunidades. Aunque eso nunca es así. Sí, es lo que yo entiendo. La siguiente dice, Bájale de huevos. Sé que en México se dice mucho a huevo, o cosas así, o no. Sí. Bájale de huevos, siento que es como que, Bájale, es como decir en Uruguay, Bájale un cambio, Bájale un cacho. Calmate. Como que sí, que le baje a su mal humor. Eso es lo que siento. Dejaste la víbora chillando. Que dejó a la esposa gritando. Que la dejó alborotada y plantada. Sí, eso siento. Salvo que el hombre conserve víboras, pero... Sí, la víbora será la mujer. O la suegra. Claro, que dejó a la mujer, o la suegra gritando, tipo toda alborotada. Es la neta. La neta, o sea, que es verdad. Que es verdad. Ajá, que es verdad. Está aguitado. Sé que lo he escuchado, pero no sé qué significa. Está aguitado. Está aguitado. Como que está triste. Que está apagado. Que está decepcionado. Que está emocionado. Que está... Sí, yo lo tomo como que está triste. Como que está así, como que está bajón. Como que no quiere nada. O sea, no sé si sería tristeza en sí, pero que no quiere nada con la vida. Estar hasta las chanclas. A ver, chanclas. Las mamás antes pegaban con las chanclas de esas duras buenas que no se rompían ni con... Ni cuando corrías en la lluvia y se te iba la chinila hasta la rodilla. No sé, yo a ver, como que me tenés podrido. Como que ya estás acá, al borde de mi límite, que son las chanclas. Es eso. Me echó el caballo encima. Que me echó la culpa a mí. Como que me echó los problemas a mí. Sí, como que me culpó de algo a mí. Como que me tiró el problema a mí cuando no era mío. Me puse a tirar la hueva. ¿Qué onda con los huevos? Me puse a tirar la hueva. Siento que es como que, bueno, me la puse a rascar porque no tengo nada que hacer. O sea, estoy como... Sería como decir, bueno, hoy hice la vagancia todo el día. Sí, como que me la rasqué todo el pinche día. Hoy no sé, no me dieron ganas de hacer nada. Te chilla la ardilla. Como que te chilla la boca. Como que sos chusma, opa. Eso, si puedes, significa ese. Ahora lo sabes, que me... Pero no sé si se refiere a la boca o a otra cosa. Sí, como que te encanta hablar. Como que no podés parar la lengua. O sea, como que tu lengua siempre está en constante trabajo. Se puso hasta las manitas. A veces acá decir que como que te vas hasta las manos es decir que te vas a pelea. Como que empezás a pelear con alguien. Se puso hasta las manitas. Sí, yo siento que es lo mismo como que... Pero capaz que se refiere al tema de la borrachera. Sí, yo creo que es esa. Como que se puso demasiado borracho. En pedo. Al escólico. Se le hace agua a la canoa. ¿Saben qué me pensé yo cuando a veces digo se me hace agua a la boca? Capaz que ellos les dicen canoa a la boca. Se le hace agua a la canoa. O se le hace agua a otra cosa. Cuando vean algo rico, se le hace agua. Es algo que sea también literal y que se inunde un barco, pero... No, no creo que sean literales estas frases. Yo creo que es eso. Como que se te hace agua a la boca cuando ves algo rico. Allá nos cargó el payaso. ¿Qué significa esto? Ni siquiera tengo un pensamiento. Voy a tirar algo X, pero como que... Como que ya nos cayó el pibe que es medio payaso. No, no, no. No lo encuentro en mucha búsqueda. Como que ya nos cargó el payaso. Sí. O ya nos fuimos a la bobera. O como que ya empezamos a decir tontadas. Sí, esa. Yo digo esa. Y por última, voy a decir una última. No sé ni cuántas dije. Si quieren otra segunda parte, me lo dicen. Y mejor ustedes me pueden dejar ahí abajo frases que ustedes utilicen. Y puedo adivinar esas. Túmbate el rollo. Túmbate el rollo. El rollo de papel higiénico. Rollo de cocina. Ah, rollo también es como... Creo que allá es como pelea, lío, problema, situación incómoda. Entonces yo creo que túmbate el rollo. Como que hazte cargo tú. Algo así. No sé. Lo tomé así. Ojo. Lo pensé bastante rápido. Perdónenmela si la digo errónea. Pero sí. Yo creo que es esa. Como que hazte cargo tú del problema o de lo que armaste. Así que bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que se hayan divertido. Que se hayan retenido. Que se hayan decidido. Yo he decidido. Reído seguramente con las burradas que dije. Y con las cosas maldichas que interpreté. Como ya dije al principio. Déjenme abajo en los comentarios. Si son mexicanos. O si no lo son. Y tal vez lo saben. Qué era lo que realmente significaba cada una. O las que más le hayan interesado. También si quieren segunda parte. Me pueden dejar ahí abajo en los comentarios. Como ya dije también. Frases que ustedes utilicen. Y yo estaré pues reaccionando. Adivinando esas. Y por ante último. Antes de irme. Quiero decir que ahora estaré subiendo dos videos por semana. Porque. Pues esta semana. Ya cuando ustedes estén viendo este video. Voy a estar entrando a la universidad. Así que se me va a complicar la cosa. O por lo menos hasta que yo agarre equilibrio. En estos dos temas. No pienso dejar ni una. Ni la otra. Así que estoy como que ahí en la balanza. Buscando una balanza. Y obviamente no olviden de suscribirse. De ahí abajo. En un botón que dice. Suscribirse. Darle like. Compartir. Comentar. Y seguirme en mis redes sociales. Que también siempre las dejo ahí abajo en la cajita de información. Y nos vemos en la próxima. Bye.